Rusia reduce drásticamente el envío de gas a Europa. El gasoducto Nord Stream 1 ha reducido el suministro hasta el 20% de su capacidad, unos 33 millones de metros cúbicos diarios de los 167 que es capaz de transportar. Rusia asegura que la turbina necesaria para reparar el gasoducto no llega, pero la empresa alemana Siemens Energy, fabricante de la pieza, aseguró el martes que solo necesita el visto bueno de Rusia para la importación. Desde Alemania hablan de un ataque político. La turbina está ahí, ha sido revisada. Nuestros socios canadienses han aceptado la entrega, estamos muy agradecidos por ello. Así que desde nuestro punto de vista no hay nada que impida el transporte de la turbina a Rusia. Lo que estamos viendo aquí es en realidad un juego de poder y no nos dejaremos impresionar por ello. La Unión Europea se ha preparado para los recortes y el martes acordó un plan para reducir el consumo de gas en un máximo de un 15% este invierno para romper su dependencia de Rusia, pero muchos coinciden en que la actual crisis energética tiene una dimensión mayor. Si hay una decisión estratégica por parte de Gazprom y de las autoridades rusas de reducir los suministros de gas y no aumentar estos suministros, yo diría que sí, ciertamente hay un elemento de militarización de este mercado. Porque no estamos discutiendo en el marco de la vida ordinaria, sino en el contexto del conflicto a gran escala entre países, entre Occidente y Rusia, que nadie está ocultando. La crisis ha vuelto a poner el foco en la energía nuclear. Los ecologistas, por su parte, afirman que ahora más que nunca las energías renovables deben ser la respuesta.